de competencia entonces Nico Kamikaze de la Serena Sergio Núñez de Concepción y Ángel Concha de Caldera comienzan esta batalla vamos Nico bien, un maquio ahí con un Concha de Caldera intentándolo ahí hizo, bien, bien salió ahí lo hizo, le faltó un poquito más largo la gente oh señor como le sacó una letra fácil y sencillo nada están hablando cuando le van a hablar que se juega la música uy, ahí sí se defende paparito, paparito paparito, paparito paparito lo conoce y Rodrigo, que es bueno oh, primera letra la primera participación de una mina en Rey de Rey Baxter Royal Baxter cortito cortito los buenos corteos ya, bombero y su ácido pero el top este hombre excepción quino cuarenta quino cuarenta quino cuarenta y la hizo quino cuarenta feliz toca la música bien y aquí sabana allá desde lo alto de las albinas que y un aplauso para el raya subele subele bien 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 se sacó el truco back sabana, uno completo bien bien bien, lo sacó outspin top soul ok, que corra ese truco y la música, vamos bien yo 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 Bien, ahí está el movimiento, dale, ahora sale, ahora sale